...un escarnio público y te doy una mano en el corazón, Pame. No, no, pero esto se lo quiero decir a Pame y después me dicen lo que quieran. A ver. Porque así como yo soy libre de decir lo que quiera, también ustedes me pueden preguntar o decir y yo tengo derecho a contestar o no. Sinceramente no quiero hablar más del tema, pero te doy un consejo, no sé si consejo, no sé quién para dar un consejo, pero para mí, tu familia es encargada de este canal, Pame, no tenés nada que ver, vos sos una persona independiente, yo no te uno. Lo que sí te quiero decir es que como programación es horrible ver la hazaña y la violencia contra una mujer como tuvo el programa de Karina Masoco. A mí me da vergüenza. Si yo fuera el director general del canal, no permitiría que existieras a violencia. Marcelo Tinelli. Bueno, Marcelo Tinelli o quien sea, o tu marido, o quien sea, no es algo personal. Yo no lo permitiría. A mí me da vergüenza porque no está bueno de ver, sinceramente, más allá de que yo sea acá la damnificada. No está bueno de ver. Lo hicieron todo el año pasado y no estaba Marcelo Tinelli con mi ex-suegra. Lo hicieron, yo entiendo el número, entiendo el show, entiendo todo. Pero ese programa puntual se les va a las manos. Y encima, lo más paradójico de todo es que me tengo que bancar la bastardeada de Karina Masoco, como de un lugar superior, mirándome como, ¿quién sos? Me dice, ustedes saben el estilo de Cintia Fernández. El mismo estilo que me llamó a principios de año porque querían que esté en su programa. Entonces, vos no estás haciendo un programa de cultura general. Estás haciendo un programa de chimentos que rosa hasta lo bizarro y que me dan ganas de vomitar. Y lo quiero decir sin... Con toda la libertad del mundo, porque ya, gracias a Dios, no hay... ¿Pero por qué rosa lo bizarro si el tema es que... Porque sí, porque lo que hacen con una mujer... Y digo, rosa lo bizarro y chat que tenemos en el barrio. Es una alevosía. Claro. Eso, te juro que te quiero preguntar. Sí, también es bizarro. Esto, dejame que te pregunte. Cambiamos de tema. Pero es alevoso o lasaña contra mí. Vos no vivís así. Lo quería decir, y con toda la onda del mundo. No, no, por supuesto. Te lo quiero decir como opinión. Es que, además está aclararlo, no tengo absolutamente nada que ver, si es como cada uno vive su historia. Y vos personalmente lo vivís así. No, porque también es fácil decir la mujer de... La mujer de... Yo te lo digo porque justo tu familia se encarga del canal. Y es un canal que también me ha dado de trabajo, de comer. Sí, claro. Y me llamaron para trabajar. Entonces, no está bueno de verte. Lo digo sinceramente con amor de corazón. Vos como laburante, Cintia, siempre lo digo. Laburamos juntas en Grand Hermano. Y vos sos una mina muy profesional. Sí. Muy profesional. Como madre sos impecable y eso se ve, claramente traspasa como persona. Y después puedes tener diferencias en una pelea, porque decís, ay, no, hay que meterse con Cintia Parnamil. Pero Charlie Monti quiere hacer una pregunta. No, Cintia, yo lo que...